Volaron las amarillas A la aldea de los nopales Y al no cantarán alegres Los pájaros cardenales A la tiranana, a la tiranana no Y al no cantarán alegres Los pájaros cardenales Árboles de la ladera Porque no han reverdecido Por eso calandrias canten O les ha pachorro el nido A la tiranana, a la tiranana no Por eso calandrias canten O les ha pachorro el nido Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces una rosita De las costas de guerrero A la tiranana, a la tiranana no Pareces una rosita De las costas de guerrero Tundero, tundero, tundero Tundero, tundero, tundero ¡Eso es! Tundero, tundero Tundero, tundero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!